Música Pero no, no, no A veces que malicuna olo A veces que llaman a bono rola Deme son jigi, je ne si jigi Moribos y vive Ambi kor, ambi kor Kananyina faso kor Ambi kor, ambi kor Kananyina malikor Ambe mi fè, malibaga tanye Ambe mon fè, erega sinsi Ambe mbega fwale amdoulila Ambe mbega foko bigavusa ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.